Buenas noches a todas las personas que se conectaron, a todos los intensivistas y todas las personas que trabajan en las unidades de cuadros intensivos y están en relación con nuestro trabajo. Yo creo que esta es una iniciativa muy importante que la ANSI quiso adoptar y más que todo adaptar, que nos va a exponer el doctor Ramón Abel Castaño. La idea es tratar de, como lo poníamos en nuestras redes sociales, hablar un poco de decisiones acertadas y verdaderamente de aquellas conductas que en cuadro intensivo podíamos decir que no son, con una las seguimos haciendo, a pesar de que verdaderamente la evidencia dice que no las deberíamos hacer. Sin más preámbulo, pues sí, al final de la discusión vamos a tener algunas preguntas. Quisiera presentar al doctor Abel Castaño. El doctor Abel Castaño es médico de la Universidad CES, tiene un máster en Gestión y Política de Salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Además tiene un PhD en Política y Salud Pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Es un consultor independiente en sistemas de salud, es autor del libro Reforma a la Salud, sí o no. Cinco razones por las cuales la propuesta de Petro no resuelve los problemas de fondo del sistema de salud colombiano. Y es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Esto además es una iniciativa, como podrá decir el doctor más adelante, de la Asociación de Sociedades Científicas. Quisiera dejar al doctor Abel para que bien pueda seguir con su presentación. Muchas gracias, doctor Ramón, por estar con la ANSI y acompañándonos a todos nosotros. Muchas gracias, doctor Gil, y muy buenas noches para todos, para todos los que nos acompañan hoy. Ante todo, aprecio profundamente que ANSI esté interesada en sumarse a esta iniciativa, porque como van a ver, es una iniciativa que va totalmente alineado con el concepto de autonomía profesional y de autorregulación. Entonces, ahora que estamos hablando tanto de estos temas a raíz de la reforma y de lo que está proponiendo el gobierno con su reforma a la salud, pues creo que el tema de autonomía y autorregulación está cogiendo una relevancia que antes no tenía. Ya están compartiendo, están viendo mi pantalla, ¿cierto, doctor Gil? Lo vemos, doctor. Ok. Entonces, ¿qué es Decisiones Acertadas? Vamos a contar un poquito de historia. Esto es una iniciativa de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Es uno de los proyectos bandera de la asociación. Y el otro proyecto también muy importante de la asociación es el proyecto TopMed, del cual podríamos hablar en otro contexto, en otro escenario. Pero hoy vamos a hablar entonces del proyecto Decisiones Acertadas. Voy a contarles un poquito de historia. En los Estados Unidos, por allá en el año 2012, hace 10 años y piquito, hubo una iniciativa de la Fundación del American Board de Medicina Interna que consistió en invitar a las sociedades científicas a que empezaran a tomar con fuerza o con un compromiso muy grande la decisión de eliminar ciertas prácticas médicas o ciertas conductas clínicas que o bien no tenían evidencia o bien había evidencia de que hacían daño o de que no servían para nada. Entonces, crear ese listado de recomendaciones de cosas que no se debían hacer o de conductas que se debían cuestionar era un ejercicio muy interesante y muy positivo que construía mucha legitimidad para la profesión médica de un ejercicio de autorregulación, precisamente. Entonces, así es como nace la iniciativa Choosing Wisely, que seguramente muchos de ustedes la conocen o han tenido la oportunidad de revisarla. se inicia, como les decía, en Estados Unidos en abril del 2012 y con este slogan, lo pongo en inglés para que lo entendamos bien, es la idea era hacer más fáciles las conversaciones entre los clínicos, o sea, los médicos en general, pero también otros clínicos que toman decisiones. Entonces, entre clínicos y pacientes sobre lo que es la atención adecuada y el sobreuso. ¿Por qué el sobreuso? Porque en un contexto de pago por evento, donde al médico le pagan por evento, por cada cosa que hace, pues claramente hay una tendencia, así sea marginal, así sea pequeña, pero hay una tendencia a hacer siempre un tratamiento ligeramente mayor, ordenar una ayuda diagnóstica o de pronto hagamos esto porque uno nunca sabe o dejémoslo otro día más en la UCI porque de pronto, ¿cierto? Entonces, con esas decisiones marginales de poner un poquito más, un poquito más, un poquito más, podemos terminar sin darnos cuenta en la práctica clínica induciendo el sobreuso, el sobre diagnóstico y el sobre tratamiento, que son un problema de calidad. Cuando a un paciente le hacen un sobre diagnóstico y lo operan o le hacen un tratamiento que no necesita, es un problema de calidad y evidentemente estamos generando como mínimo un perjuicio, una inconveniencia al paciente, en el peor de los casos, incluso un daño, ¿cierto? Entonces, por eso es tan interesante esta iniciativa de autorregulación porque es llevar a los médicos a que tomen ciertas decisiones y dejen de, o sea, que empiecen a eliminar ciertas conductas clínicas que, como les decía, o no tienen evidencia de que sirvan o tienen evidencia de que no sirven para nada o que hacen daño, ¿cierto? Y esta iniciativa, pues, se regó bastante rápido en esos primeros años, inicialmente por Canadá, después en otros países, enseguida les muestro la lista. Y una cosa muy interesante, en los Estados Unidos, esta campaña, cuando se lanzó en el 2012, se lanzó de la mano de Consumer Reports. Consumer Reports, para los que no lo conocen, es una organización no gubernamental de sociedad civil que se encarga de analizar y de hacerle pruebas de calidad a la variedad, a la más amplia heterogeneidad de productos que salen al mercado. El detergente tal, la camioneta Chevrolet tal, los zapatos de marca tal. Entonces, le hacen todas las pruebas de calidad, los someten a las pruebas más duras para saber si son de buena calidad y emiten unos informes o unos reportes para el público en general. Entonces, Consumer Reports es una organización de sociedad civil, de consumidores, como Ariel Armel de nosotros. No sé si se acuerdan de Ariel Armel en el boletín del consumidor. Algo así. Entonces, ¿por qué lo hicieron de la mano con Consumer Reports? Dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver con camionetas y con detergentes y con zapatos? Porque una parte muy importante del problema de sobreuso, sobre diagnóstico y sobre tratamiento son los pacientes mismos, ¿sí? Porque una cosa es que el doctor ordene una plaquita más de tórax o ordene un tratamiento más. Otra cosa es que el paciente le diga al doctor, y ahora con el doctor Google sí que es peor, o con el chat GPT, ni se diga, le dicen, doctor, es que yo consulté en Google o en chat GPT y me dicen que yo lo que necesito es esto, que usted me debe mandar una resonancia, que usted me debe mandar tal cosa o tal otra. Entonces, bueno, en las unidades de cuidado intensivo me imagino que también les pasa. Los familiares de los pacientes diciendo, doctor, es que yo consulté en Google y me dice que el paciente que tiene este tipo de cosas hay que hacerle tal cosa. ¿Usted por qué no le manda eso? Entonces, los pacientes, los cuidadores, los familiares y el público en general son la otra parte de la otra cara de la moneda del problema del sobreuso, el sobre diagnóstico y el sobre tratamiento. Por eso, esta iniciativa de Jusin Wisely se inició de la mano en Estados Unidos, de la mano con Consumer Reports, para darle esa conexión con el resto del público general, así no sean consumidores actuales de servicios de salud ni pacientes activos, en un momento dado puede que lo sean en el futuro. Entonces, la iniciativa consistió en una cosa muy sencilla. Le pidieron a cada sociedad científica, estamos hablando de Estados Unidos, donde empezó en el 2002, le pidieron a cada sociedad científica que hiciera un listado de cinco recomendaciones o conductas médicas, mejor, de cinco conductas médicas que deberían cuestionarse o deberían abandonarse. Y entonces, por ejemplo, aquí traigo varias. La Asociación Americana de Alergología, Asma e Inmunología, la Academia Americana de Dermatología, la Academia Americana de Médicos Familiares, la de Neurología, la de Ophthalmología, la de Cirugía Ortopédica. Pero fíjense ustedes una cosa interesante. En todos estos listados, ustedes pueden ver claramente que tienen el mismo formato, la misma imagen gráfica, la misma organización, la misma estructura de las recomendaciones. ¿Y por qué? Precisamente porque la idea es enviar un mensaje al público general y que el público, independientemente del prestador con el que esté o del especialista con el que esté o del médico con el que esté, identifique esta marca, digámoslo así, de choosing wisely, ¿cierto? Y estas recomendaciones se vuelven muy útiles. Voy a poner un ejemplo que no es de la especialidad de ustedes, pero es muy frecuentemente citado porque es de una incidencia altísima. Las imágenes de columna lumbosacra en pacientes, todos en algún momento de la vida tenemos un dolor lumbar, ¿cierto? Entonces, cuando consultamos, hay una tendencia muy fuerte de parte de los médicos a ordenar imágenes de columna lumbosacra, pero también de parte de los pacientes. Cuando le dicen, doctor, y no me van a mandar nada, mandenme una radiografía a ver qué es lo que tengo, es que este dolor ya no me lo aguanto. Y entonces, de ambos lados, o por presión del paciente o por iniciativa del médico, caemos en el error de ordenar unas imágenes de columna lumbosacra en un paciente que tiene un dolor lumbar de causa probablemente no identificable, que no va a resolverse con las imágenes de columna lumbosacra y que el paciente va a terminar finalmente operado de algo que no necesitaba, ¿cierto? Estas recomendaciones, ¿cierto?, son muy importantes para precisamente evitar esa tendencia del paciente a solicitar exámenes que pueden terminar haciéndole daño. Entonces, cuando el ortopedista se encuentra con un paciente que tiene dolor lumbar que le está exigiendo y presionando para que le mande una resonancia o un TAC, el médico le da la tarjeta y le dice, mire, esa recomendación, nuestra sociedad científica recomienda no hacer eso. Y si quiere, venga, yo le regalo esta tarjeta para que usted la lea. Y eso, de alguna manera, facilita esa conversación de pacientes y médicos. Por eso el eslogan que les mostraba en la diapositiva anterior, el eslogan de Choosing Wisely es facilitar conversaciones entre los clínicos y los pacientes sobre lo que es el sobreuso y el sobrediagnóstico. Entonces, esto no es una campaña exclusivamente dirigida a los médicos, también es dirigida al público general. Uno se imagina que en la especialidad de medicina crítica, pues el paciente es poco lo que, no es cierto, si el paciente está intubado o está inconsciente, pues probablemente no va a tener mucha posibilidad de que se hagan este tipo de demandas o de exigencias. Pero probablemente los familiares sí, los cuidadores, los acompañantes. Entonces, de todos modos, la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo, tiene una oportunidad muy interesante de sacar su propio listado de recomendaciones. Cierto. A pesar de que es una especialidad en la que el paciente no está muy involucrado, y la mayoría de las veces el intensivista tiene un rol mucho más grande que en otra especialidad, como por decir algo, la pediatría o la medicina interna. De todos modos, es muy importante que ustedes, entre ustedes como especialistas de la medicina crítica, definan cuáles son esas conductas que se deben abandonar. Seguramente todos estarán pensando en este momento más de una. Y pues esa es la idea, que también construyan ese listado por parte de AMSI para poder ir eliminando esas prácticas o esas conductas clínicas que ya no tienen mayor justificación. Entonces, la iniciativa se regó rápidamente por el mundo, básicamente en países desarrollados, Canadá, Reino Unido, Gales, Australia, etc., con diferentes logotipos. La mayoría utilizan el concepto de Choosing Wisely, otros no. Colombia se suma a esta iniciativa justamente en el año 2021. En el 2021, en agosto del 2021, iniciamos con el liderazgo de la doctora Lina Triana, entonces presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y la doctora Lina decidió entonces tomar este como uno de sus proyectos bandera en la Asociación de Sociedades Científicas. Hoy, bajo la dirección de la doctora Dora Bernal, en la presidencia de Sociedades Científicas, se continúa con esa política y seguimos avanzando en esto. Entonces, arrancamos en el 2021, como fuimos el país número 28 que nos sumamos a la iniciativa. Me enorgullece mucho contarles que en Latinoamérica, aunque no somos los primeros, porque Brasil ya había iniciado hace como unos 4 o 5 años, la Asociación Colombiana de Cardiología en Brasil inició a sacar un listado y creo que no llegaron hasta el final realmente y no fue una iniciativa de todo el país. Entonces, a mí me enorgullece mucho contarles que, como país, como iniciativa global de la profesión médica, la iniciativa en Colombia es la espionera en Latinoamérica. En Colombia no la llamamos Choosing Wisely por varias razones. Enseguida les voy a explicar por qué. Pero entonces, todos los países que hacemos parte de esta, que decidimos adoptar las iniciativas Choosing Wisely, hacemos parte de esto que se llama la red internacional de aprendizaje de Choosing Wisely. La persona que dirige Choosing Wisely International es nada menos que Wendy Levinson. Wendy Levinson es una doctora, quieren ustedes el nombre de ella, es una doctora de la Universidad de Toronto, ella fue decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto y es una líder mundial en el tema de profesionalismo médico, de autorregulación. De hecho, este libro, para los que les interesa el tema de profesionalismo médico, pues es como un libro, es como el Harrison de la medicina interna, pues es el libro base del profesionalismo médico. Wendy Levinson nos ha apoyado mucho desde que decidimos arrancar con esto, ella nos ha brindado apoyo, apoyo técnico, y nos hizo parte de esa red global, ¿cierto? Ahí resultó que había un colombiano que se llama Manuel Giraldo, Manuel Giraldo es bacteriólogo, es caleño, se fue a vivir a Toronto hace mucho tiempo y trabaja en el hospital North York Hospital en Toronto, y allá se encargó de promover la iniciativa Choosing Wisely dentro del hospital en el cual él trabaja. Entonces, ahí hubo como una cantidad de elementos, digamos, que se alinearon los astros. Entonces, hemos tenido un apoyo fundamental de Choosing Wisely Canadá y el Choosing Wisely International, y de hecho, cuando lanzamos la primera cohorte en el año, en el 2022, a SCARE, que es la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación, le hizo el artículo sobre su experiencia con Choosing Wisely, y la doctora Wendy Levinson muy cordialmente contribuyó con un artículo para esa revista, con el apoyo de Manuel Giraldo, que es la persona colombiana que les digo que trabaja allá. Muy bien, voy a relatar un poquito más de elementos acerca de la campaña en medios masivos. Recuerden que el problema del sobreuso, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento tiene dos caras. Una es el médico cuando toma decisiones por tratar de hacer más, y otra es el paciente cuando le exige o le demanda al médico cosas que no necesita o que no son pertinentes. Entonces, las dos caras de la moneda hay que atacarlas o hay que abordarlas. Entonces, la iniciativa originalmente está dirigida hacia los médicos, en lenguaje médico, sin duda, pero también se hace la parte de los medios masivos. Esto es para darles un ejemplo de cómo en Canadá empezaron a hacer campañas y todos estos materiales los diseminaron en hospitales, en IPS, en centros médicos ambulatorios, y los mensajes eran muy claros. No siempre más es mejor, ¿cierto? No siempre más es mejor con diversos mensajes que le dan esa idea a los pacientes de que más medicamentos, más ayudas diagnósticas, más imágenes diagnósticas, no siempre es mejor. Ahora, aterrizando un poquito en Colombia, la iniciativa, primero le pusimos el nombre de Decisiones Acertadas y No Choosing Wisely, porque no tenía mucho sentido utilizar un anglicismo. Mucha gente le parecía que era bien, ¿por qué no usarlo? Pero a otras personas pueden no gustarles y decir, ¿pero por qué no ponen un nombre en español? ¿Cierto? Y resulta que escogiendo sabiamente, que era la traducción literal, no era pues como muy adecuado, no era un juego de palabras que fuera fácil de asimilar o que fuera pegajoso o que transmitiera el mensaje correctamente, como si traduce en la cultura anglosajona cuando uno dice Choosing Wisely. ¿Cierto? Entonces, nos dimos a la tarea de crear un nombre nuevo y una marca nueva y por eso caímos en este nombre de Decisiones Acertadas, todo con el apoyo del área de publicidad y de mercadeo de la Asociación de Sociedades Científicas. Y la otra razón era porque como esto también va dirigido al público, no es solo para los doctores, sino también al público general, pues hacerlo con un anglicismo pues era garantía casi que predecible de que la gente no iba a entender eso que era. ¿Cierto? Entonces, por esa segunda razón y la primera, decidimos buscar un nombre en español, pero en su esencia, en su estructura, en sus procesos, etcétera, es la misma iniciativa Choosing Wisely de Estados Unidos y de Canadá y de Choosing Wisely International. Nosotros tenemos unos elementos interesantes y es que ustedes lo saben muy bien, la ley estatutaria en su artículo 17 elevó a la categoría estatutaria la autonomía profesional, pero concomitantemente en el mismo artículo dice sujeto a la autorregulación, a la racionalidad técnico-científica, a la evidencia científica, etcétera. Entonces, la autonomía profesional no es el simple hecho de que el médico pueda hacer lo que le dé la gana sin rendirle cuentas a nadie y sin tener que responder por la racionalidad de sus actos. Eso, la autonomía profesional quiere decir que la sociedad como un todo le otorga a ese grupo de expertos que se llaman médicos el privilegio de que se controlen a sí mismos porque ese conocimiento es tan complejo y tan difícil de entender que la sociedad desde afuera no nos puede controlar. Entonces, la sociedad claudica y le dice a los profesionales, oye, contrólense entre ustedes y les damos autonomía para que se controlen. Pero, a cambio de eso, a cambio de eso, señores médicos, ustedes tienen que establecer un conjunto de normas, principios y valores para garantizar que ustedes no se van a aprovechar de nosotros como sociedad, para garantizar que nuestra ignorancia en materia médica no va a ser, no nos va a dejar indefensos ante los intereses de algunos médicos que desean comportarse mal. Entonces, viene el concepto de autorregulación. La autonomía de la profesión lleva concomitantemente la obligación o el compromiso de la autorregulación. Esto es decisiones acertadas, es exactamente eso, es una forma práctica, concreta, de aterrizar el concepto de autorregulación. Hay muchas otras, sin duda, los comités de ética, los tribunales de ética médica, hay muchas otras instancias, pero esta es una de ellas que tiene que ver con el día a día de la práctica clínica, ¿cierto? Los tribunales de ética obviamente entran a actuar cuando hay violaciones grandes a temas disciplinarios, pero hay muchas conductas como estas, por ejemplo, de Chusin-Wisley, que no son necesariamente antiéticas, pero que sí se deben abandonar y esto es un ejercicio, de nuevo, repito, de autorregulación. Muy bien, entonces, la ley estatutaria nos da la buena noticia de la autonomía profesional, pero a lo mismo tiempo nos obliga a asumir con seriedad el compromiso de la autorregulación. Esto es entonces una forma de autorregulación, evitar el uso de tecnologías en salud que son inefectivas o que pueden hacer daño a los pacientes, ¿sí? La definición de exclusiones de tecnologías en el PBS que se hace cada año, de exclusiones explícitas, es también un ejercicio de autorregulación, solo que es cuando el ministerio, en ese caso, el ministerio reúne unos expertos que digan qué medicamentos ya no se deben cubrir o qué tecnologías, pero eso viene más como que el cuerpo médico le dice al ministerio saque una resolución diciendo cuáles son las exclusiones. Entonces, no es tan puro ni tan prístino el ejercicio de autorregulación porque este tipo de cosas, por ejemplo, como decisiones acertadas, ahí sí es la profesión, cada sociedad científica internamente hacia sus miembros diciendo qué conductas se deben eliminar, ¿cierto? Eso no se va a volver un decreto, eso no se va a volver una ley porque es un ejercicio de autorregulación de la profesión. Hace parte de la Lex Artis, así como las guías de práctica clínica hacen parte de la Lex Artis, estas recomendaciones de no hacer que en sentido estricto serían como en el sentido opuesto de las guías de práctica clínica porque son recomendaciones de no hacer, pues también hacen parte de la Lex Artis, ¿sí? y repito e insisto en esto, es una forma de hacer esa autorregulación. Muy bien, entonces lanzamos el 8 de mayo del 2022 la iniciativa Decisiones Acertadas bajo el liderazgo de sociedades científicas con cinco sociedades pioneras, ¿sí? Ya les voy a decir cuáles son y las nuevas cuatro que entraron ahorita. El objetivo general de esta iniciativa es implementar en el mayor número posible de sociedades científicas asociadas a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas la iniciativa de listados con cinco recomendaciones de no hacer para reducir el uso de tecnologías en salud que sean inefectivas o inseguras contribuyendo así al mejoramiento de la calidad en el sistema de salud y en la seguridad del paciente. Ojo con esto, la iniciativa de decisiones acertadas es una iniciativa de calidad porque el sobreuso, el sobre diagnóstico y el sobre tratamiento son mala calidad porque si terminan operando a un paciente de algo que no necesitan, si terminan introduciéndole a un paciente un dispositivo que no necesita o un procedimiento que no necesita, eso es mala calidad. Si le hacen una ayuda diagnóstica que no necesita, así no pasa nada, así no pasa nada. Esa ayuda diagnóstica no debió haberse hecho porque estaba exponiendo al riesgo al paciente de que se hiciera un hallazgo, un falso positivo o un incidentaloma, como en las imágenes diagnósticas. Entonces, esto es una iniciativa puramente de calidad. Estas son las cinco sociedades pioneras con las que arrancamos la iniciativa. O sea, iniciamos en agosto del 2021 en plena pandemia y en el 2022 lanzamos la iniciativa con estas cinco sociedades científicas. Cabe anotar aquí algo importante. La Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Sociedad Colombiana de Urología ya venían trabajando por su cuenta desde mucho antes, hace como tres o cuatro años antes del 2021. ¿Por qué? Pues ellos, obviamente, había muchos médicos que conocían esa experiencia en Estados Unidos y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto en Colombia? Es que es demasiado obvio, ¿cierto? Eso se riega muy fácil. Entonces, se difunde muy fácil. Entonces, ACMI y Sociedad Colombiana de Urología ya habían empezado. Entonces, cuando desde sociedades científicas decidimos hacerlo como un efecto sombrilla sobre todas las sociedades científicas, claramente nos apoyamos en los avances que ya tenían ACMI y Urología para construir un documento formal donde se les explica perfectamente qué es la iniciativa, cómo se hace, cómo se implementa, qué normas deben seguir, qué procesos, etcétera. Y como ellos ya habían desarrollado, ACMI ya tenía una lista incluso de cinco recomendaciones, Urología tenía tres e incluso Urología había pagado ya un diseño de marca con unos colores, con unos logotipos, con unos eslogans. Entonces, ahí fue uno de los primeros, de los primeros sorpresas que tuvimos porque les decíamos, oiga, la idea es que esto tenga una marca única, una imagen única para que salga el público y el público la vea como una cosa unificada de todas las especialidades. Porque si van donde el urologo y encuentran, ellos los llamaban banderas rojas, si van donde el urologo y encuentran banderas rojas y si van a ACMI y encuentran medicina de óptima calidad, todos con formatos diferentes, con colores diferentes, con una cantidad de mensajes diferentes, pues no, el paciente inexperto o no experto, digámoslo, no tiene cómo relacionar una cosa con la otra. Por eso, cuando dijimos, vamos a hacer una marca única y unos logotipos y unos slogans y una estructura similar como en Chosing Wild en Estados Unidos, entonces, urología y ANSI se plegaron, o sea, se acogieron a las recomendaciones, al manual de marca que hicimos, a todo eso, y hoy en día tenemos todos el mismo formato. Eso fue un paso bonito también porque sin duda, pues ellos ya habían invertido algo, incluso recursos en estos diseños. Entonces, tenemos ACMI y urología como los iniciados, los que nos permitieron darle mucha fuerza a esto, pero se juntaron neurocirugía, anestesia y ortopedia. Anestesia, pues, SCARE, ustedes lo saben, algunos de ustedes, muchos de ANSI también son anestesiólogos y saben que, pues SCARE tiene toda una infraestructura, SCARE es toda una empresa, todo un emporio, en el buen sentido, por supuesto, y pues también cogieron con muchísima fuerza esto, hicieron un trabajo excelente, todos han hecho en su real dimensión o en sus propias dimensiones un trabajo excelente. Y ahorita, en mayo, hace un mesecito largo de este año, lanzamos otras cuatro sociedades científicas que sacaron su listado, entonces está oftalmología, endocrino, gastroenterología pediátrica y radiología. Esta la lanzamos ahorita, como les digo, creo que también fue el 5 de mayo o el 8 de mayo, no recuerdo exactamente la fecha. Entonces, en este momento tenemos nueve sociedades científicas y en estos días, en los próximos días, la próxima semana o la de arriba, vamos a iniciar la parte de campaña a medios masivos, al público general, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hacer toda la difusión por redes sociales, a través de los grupos de pacientes, ojalá también a través de las asociaciones de usuarios de las EPS y de los diferentes actores del sistema y de la sociedad civil, ¿cierto? Recuerden, esto no es una campaña exclusivamente para los médicos, ¿cierto? Muy bien, ¿cómo me lo imagino yo? Aquí está, esta es, por ejemplo, la de Scarlet, ¿cierto? Este es el formato que tenemos, ven ustedes que tiene la misma inspiración de Choosing Wild y Estados Unidos, donde tenemos cinco recomendaciones, la recomendación va en un texto con un color, con cada recomendación con un color diferente, las recomendaciones tienen unos lineamientos muy precisos, no deben tener más de 30 palabras, deben empezar con la palabra no, si hay lugar a explicaciones o ampliaciones, se agrega un parrafito con información ya mucho más precisa, ¿cierto? Debe llevar aquí arriba a la izquierda el logotipo de decisiones acertadas y arriba a la derecha el nombre de la asociación o de la sociedad científica, el logotipo y el eslogan que dice cinco cosas que los pacientes y los médicos deben tener en cuenta. Entonces, esta es la de Scarlet, ustedes la pueden consultar en la página de sociedades científicas donde está, hay unas secciones que se llaman decisiones acertadas o también lo pueden buscar directamente, decisiones acertadas, sociedades científicas y los lleva de una a la página y ahí van a poder ver las sociedades pioneras con sus listados. Les voy a mostrar cómo sería AMSI, ¿cierto? Entonces, tendrían el logotipo de decisiones acertadas, aquí el nombre de la sociedad, la sociedad colombiana y medicina crítica de cuidado intensivo, aquí el logotipo de AMSI, ¿cierto? Y sus respectivas recomendaciones, ¿sí? Esto es el manual de marca, tenemos un manual de marca donde les decimos primero, cómo es el logotipo, cuál es el tipo de letra, qué colores, qué grosor, qué no sé qué, todo eso está súper detallado, pues como si fuera la marca de Coca-Cola. Es una cosa, un trabajo muy bonito que se hizo con recursos de la asociación. Tenemos varios colores porque recuerden, cada recomendación va con un color diferente, ¿cierto? Y este es el logotipo más descrestador, ¿no? Se ve súper lindo esto en tres dimensiones, pero esto, digamos, es solamente para darle de comer al ojo porque realmente lo que utilizamos es estos formatos. Bueno, dentro de todo este proceso de AMSI sumarse a la iniciativa, ya veníamos hablando con el doctor Gil hace unas semanas sobre cómo es el proceso. Sociedades Científicas ha creado un documento que lo llamamos el documento de referencia que es el que cada sociedad científica de estas, las nueve que ya están y las próximas que se sumen deben tomar ese documento de referencia y ahí se describe detalladamente cómo se hace el proceso, cómo hacen la convocatoria, cómo hacen el filtro, cómo sacan la lista corta, cómo la someten a pares y después cómo finalmente sacan la lista de las cinco recomendaciones finales con el formato respectivo. Todo eso está explicado cómo se conforman los comités, cómo se hace todo, ¿cierto? Para, con una idea muy importante y esto, y esto, doctor Gil, creo que es muy importante resaltarlo, deben tener la mayor participación posible de toda la membresía de AMSI. ¿Por qué? Porque no nos puede pasar lo que nos pasa con las guías de práctica clínica, que a veces pasa, no con todas, pero a veces pasa, que se reúnen tres, bajan una literatura de, qué sé yo, de sus pares en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, y arman unas guías y las suben a la página web y dicen, estas son las guías a partir de ahora. Como ustedes, los doctores, todos estamos acostumbrados a que si no participamos en algo, no lo consideramos propio, lo consideramos como ajeno. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante que haya esa participación, que ustedes hagan una convocatoria abierta a toda su membresía, que todos tengan la oportunidad de participar y que si no participaron, por lo menos recibieron la información y tuvieron la opción de decidir si participaban o no. Y los que participaron, que hagan, que puedan ver cómo el proceso va avanzando y al final, cuando salgan cinco recomendaciones, se vean reflejados en ellas, porque esa es la mejor garantía de que van a poder adoptar las recomendaciones. Ahora, la adopción de las recomendaciones, y ya con esto termino, tiene también un ingrediente adicional. En una revisión sistemática que se hizo hace un par de años, se encontró en todas las experiencias de Choosing Wildly en el mundo que hacer la lista de las cinco recomendaciones por sí solo no reducía esas conductas que se pretendían abandonar, ¿cierto? Los médicos cambiaban un ratico y se les iba olvidando y volvían otra vez a sus prácticas automáticas, porque ustedes saben que todas estas conductas médicas se vuelven, se empiezan a entrar como en lo que llaman en la literatura las heurísticas, ¿no? O sea, procesos automáticos de decisión. Entonces, ya el intensivista sabe que cuando el paciente está con el calcio en tanto o con el potasio en tanto, entonces tienen que hacer esto, aquello, lo demás allá y todo eso se vuelve en decisiones automáticas. Entonces, cuando sale la recomendación de la misma sociedad científica que dice vamos a eliminar esta práctica que la han hecho automáticamente por décadas y entonces la eliminan por un ratico mientras se hace la bulla y se lanza el listado, pero después de un tiempo se les olvida y vuelven a su práctica tradicional, ¿cierto? Entonces, la revisión de literatura lo que hizo fue analizar cuáles eran las experiencias donde se había logrado un cambio sostenible, es decir, se abandonaban las prácticas y después de un tiempo se seguían, o sea, no se volvían a retomar y la variable y la variable crítica es que se hagan proyectos pilotos en las IPS en los prestadores entonces digamos UCI cuidado de hospital San Ignacio la recomendación X de 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 entonces vamos a hacer un piloto en la UCI del San Ignacio en ese hospital en esa UCI va a haber una mayor probabilidad de que se abandone esa práctica y después de un tiempo no se vuelva a a retomar entonces la idea es ir haciendo pilotos en las diferentes instituciones entonces una primera parte clave del liderazgo de nuestro presidente es lanzar la iniciativa sacar los listados de cinco recomendaciones y publicarlos ojalá en la en la próxima cohorte que esperamos que sea en mayo del año entrante ese es el primer reto de liderazgo doctor Jim el segundo reto es implementarlas que en las unidades de cuidado intensivo con el liderazgo local de ustedes queridos doctores y doctoras que están allá en las UCIs de todo el país arranquen pilotos pequeños diciendo bueno vamos a implementar la práctica la recomendación número uno cierto tan 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 hacemos un proyectico chiquito ciclo PHBA ciclo de mejoramiento hablen allá con los de calidad que les ayuden y les montan el proyectico y lo publican esto genera una cantidad de publicaciones y de y de referenciaciones y de cosas muy interesantes para quienes tienen vocación académica les gusta publicar para que los presenten en sus congresos nacionales e internacionales recuerden que hay una red internacional de choosing what's the international entonces es muy muy importante que se haga esa esa segunda parte porque si no es muy probable que las recomendaciones se queden ahí en las tarjeticas muy bien doctor Gil con esto termino quisiera pues si hay preguntas interrogantes adelante bueno doctor Abel muchísimas gracias por la introducción la idea es que la sociedad pues tomó la decisión de meternos en en verdad en realizar nuestras cinco conductas no adecuadas y publicarlas para que verdaderamente estemos a la par de toda esta sociedad científica no tan no solo a nivel nacional sino internacional así grande el doctor Víctor Nieto que yo sé que está aquí en esta reunión que fue nuestro encargado los dos últimos años de realizar la metodología de los consensos pues vamos a realizar con él un mini consenso un mini consenso donde verdaderamente vamos a estar invitados todos todos los de todas las personas que están relacionadas al trabajo con la unidad de cuidados intensivos aquí pues ojalá todos estuviéramos en la ANSI la ANSI somos todos pero pero verdaderamente esta es una iniciativa que va más allá de la ANSI va más allá de todas las unidades de cuidados intensivos y todos los intensivistas y el personal paraclínico en todas las unidades de cuidados intensivos de Colombia por lo tanto vamos a hacer una convocatoria nacional para que todos podamos opinar y podamos participar en esta iniciativa es una iniciativa pues más como les digo más que patrocinada respaldada por la ANSI pero es una iniciativa que queremos que salga de todo el cuidado intensivo en Colombia sean que estén afiliados o no la ANSI para que verdaderamente esto tenga una trascendencia porque como dice el doctor Abel esto va más allá de simplemente tener unas recomendaciones sino que pueda entre comillas impactar en el resultado final de una mejoría en la atención de los pacientes y estas son las iniciativas que como intensivistas deberíamos realizar en nuestras unidades para verdaderamente mejorar la calidad de nuestros pacientes no sé si tienen alguna pregunta para el doctor Ramón perdón que le digo a Abel no sé cómo me gusta más Ramón al doctor Ramón bueno si tiene alguna pregunta con mucho gusto estamos atentos pues a responderlas en este momento no sé si por el chado o si les damos la palabra el doctor Víctor Nieto doctor Víctor adelante muchas gracias Alejo Vladimir buenas noches doctor Ramón buenas noches un saludo a todos los que están presentes de forma virtual yo tengo bueno primero felicitarlo y muchas gracias por esa conferencia tan explícita y clara sin embargo tengo dos preguntas la número uno es si en esos planes donde usted dice esas pruebas pilotos de las otras sociedades de pronto si tiene algún ejemplo el más cercano que nos pueda orientar y la segunda pregunta es en este proceso durante el desarrollo a nivel interno en la sociedad si existe algún contacto donde nosotros podamos pues ir pidiendo esa orientación en el proceso del desarrollo básicamente esas son las dos preguntas que le tengo muchas gracias muchas gracias doctor bueno empiezo por la segunda como les decía parte del desarrollo de este proyecto consistió en crear un documento llamamos el documento de referencia donde están explicados en un nivel de detalle bastante alto cómo se deben hacer todos los procesos los pasos la forma de hacer bueno pero ustedes tienen y de hecho usted mismo fue el líder de esos consensos en los dos últimos años o sea que seguramente va a ser muy familiar todo eso pero como de un grupo de un consenso de ELFI pero antes del DELFI obviamente todo lo que es como convocar a todos recibir las propuestas de recomendaciones de no hacer etcétera en ese documento está explicado todo cierto si tienen alguna duda o ya cuando entran en los detalles seguramente empiezan a preguntar cosas que no están explícitamente en el documento entonces nosotros desde sociedades científicas los apoyamos siempre hasta ahora hemos logrado resolver las dudas que han tenido y una de las de las formas iniciales que pueden acortarles a ustedes tiempo y facilitarles el esfuerzo es que ustedes hagan una revisión de las iniciativas Choosing Wisely de las sociedades pares de ustedes en el resto del mundo y seguramente van a encontrar que hay conductas o hay recomendaciones de no hacer que se repiten una tras otra yo recuerdo justamente cuando estábamos en la pandemia que el cuidado intensivo estuvo ahí en el ojo del huracán recuerdo que revisamos unas recomendaciones de Cenisiuc los de España y no se llama Choosing Wisely ni decisiones acertadas no recuerdo cómo se llama en España pero esas recomendaciones tienen todo el formato la misma lógica de Choosing Wisely entonces la idea es que ustedes pueden revisar en la literatura de sus sociedades pares en el mundo y ir como filtrando esas que son más frecuentes incluso algunas de las sociedades que han coronado de esas nueve han tomado ese camino y dicen bueno vamos a revisar todas las declaraciones todas las recomendaciones de nuestras sociedades pares en el mundo y si encontramos qué sé yo ocho diez o doce recomendaciones que se repiten con mucha frecuencia pues entonces ponemos esas primero de candidatas pero también le pedimos a la gente que mande recomendaciones entonces van a ver que mucha gente manda cosas que ya ustedes saben o sabían que iban a salir como recomendaciones de no hacer otros seguramente son recomendaciones muy vagas o basados en prejuicios o qué sé yo cosas que no tienen pues ninguna razonabilidad técnico-científica otras son recomendaciones súper complejas que a la hora de la verdad son cuatro o cinco recomendaciones juntas entonces se pueden separar y así pero yo creo que el ejercicio como les digo está muy bien explicado en ese documento y cualquier duda adicional que tengan nosotros estaremos atentos a resolverles y apoyarlos el tema de los pilotos doctor Víctor en este momento hemos tenido digamos que que la la velocidad con que se hubieran adoptado esos pilotos es mucho menor de lo que de lo que yo personalmente quisiera porque bueno tal vez no hay un incentivo en este momento muy fuerte o no se ha vislumbrado claramente la necesidad de hacer esos pilotos por eso cada vez insistimos mucho más y que se hagan esos pilotos pero por ejemplo ACMI que lleva mucho tiempo trabajando en esto como les decía como unos tres años antes de iniciar o sea que en este momento lleva más de cinco años trabajando en esto ACMI si ha sido muy juicioso y SCARE yo les recomendaría que que pudieran de pronto reunirse con ellos el doctor Homero Pueyo en ACMI y la doctora Luz María Gómez en SCARE de pronto que les cuenten cómo han avanzado qué pilotos han hecho o qué dificultades han tenido para arrancar pilotos en las IPS esa sería mi respuesta David David López tiene una pregunta antes de hacerla del chat de pronto Alejo le abrís el micrófono a David por adelante doctor David lo escuchamos ya está su micrófono habilitado para que lo active por favor doctor parece que se nos fue bueno mientras el doctor David tengo una una pregunta la doctora Lina María Saucedo que la hace por 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 el chat dice buenas noches y muchas gracias el doctor Ramón tengo una pregunta las universidades y los programas de posgrado cómo podrían contribuir a esta iniciativa buenísima pregunta doctora de hecho ASCOFAME doctor Romero hace parte de lo que nosotros tenemos en decisiones acertadas lo que llamamos un comité asesor en ese comité asesor está ASCOFAME está el colegio médico colombiano está un representante de los grupos de pacientes y el compromiso de ASCOFAME es total en específicamente en dos áreas uno en esta primera parte cuando ustedes hacen toda la revisión de literatura el filtrado de las recomendaciones y si en algunas de estas recomendaciones tienen que hacer revisiones de literatura a través de las universidades ASCOFAME nos ha facilitado o nos ha digamos se ha comprometido con facilitarles a ustedes el acceso a las fuentes bibliográficas a través de las universidades eso es una cosa principal y segundo en la parte ya de los pilotos o de la implementación de las recomendaciones pues esto si ustedes lo asumen con todo el rigor lo podrían plantear como un proyecto de investigación de investigación en servicios de salud por supuesto no van a descubrir un nuevo fármaco ni una nueva terapia sino cómo lograr un cambio de conductas en los médicos siguiendo una recomendación de decisiones acertadas entonces ese proyecto de investigación con todo su rigor con su comité de ética con su protocolo con todo su rigor obviamente tienen que tener una base académica y en este sentido obviamente a las universidades les interesa muchísimo tener toda esa participación en la parte académica de publicaciones pero ciertamente digamos partimos de la base de que ASCOFAME es un aliado de esta iniciativa y tienen todo el apoyo para darnos está también la academia de medicina en ese comité asesor de hecho yo soy el representante de la academia de medicina en ese comité Tengo otra pregunta pues al menos saber algunas recomendaciones sobre todo para la implementación porque en general como sabemos muchas veces se quedan en el papel las recomendaciones entonces aquí puedes hacer una pregunta en el chat alguna recomendación por encima acerca de la implementación Bueno yo creo que la implementación digamos el ideal que uno imagina es que las recomendaciones salgan y al otro día arranquen todos los intensivistas en todas las UCIs a implementarlo y protocolo pero bueno eso probablemente no va a pasar así como uno se lo sueña el día a día obviamente siempre nos come pero yo sí creo que puede ser muy interesante para médicos para intensivistas que quieran desarrollar proyectos de investigación o bien porque están haciendo posgrados en epidemiología o en calidad pueden tomar esto como un proyecto de grado que les permita hacer la implementación de una, dos o en las cinco recomendaciones en su respectiva unidad de cuidado intensivo puede ser una cosa interesante les sirve para obtener su título de especialistas en epidemiología o en otro tipo de cosas o en calidad y les sirve para publicar y les sirve para dejarle esa herencia digamos a su centro de práctica ya para hacerlo mucho más generalizado yo creo que ahí ya es un ejercicio de liderazgo de toda la asociación como cuerpo digamos como cuerpo colegiado si se quiere liderar ese proceso para mostrar cambios de fondo ¿cierto? yo creo que ustedes en la pandemia más que cualquier otra especialidad tuvieron una prueba de fuego de cómo reaccionar ante retos del entorno cómo adoptar cambios de conducta cambios de cómo enfrentar la incertidumbre todo ese montón de cosas tan tremendas que enfrentaron en la pandemia entonces yo creo y con el ejercicio de consensos que ahorita mencionaba el doctor Gil también pues tienen algo reciente entonces yo a mí me da la impresión y tengo la esperanza de que ustedes tengan mucho más sustrato y mucho más una cultura mucho más propicia para desarrollar estas implementaciones Andrés que David David López que tiene ahora sí no sé si tendrá sonido ya que mientras le conectan a David el doctor Ramón yo quisiera ¿hay algún tiempo que uno podría decir el ciclo de estas recomendaciones o todavía no se ha determinado un ciclo que podríamos decir cada cuánto se deben revisar para implementar nuevas recomendaciones y pues hay una experiencia muy clara en Estados Unidos los pioneros que arrancaron después de que hicieron sus primeras cinco ¿por qué cinco? pues porque es un número fácil de recordar porque caben en una hojita por cuestiones muy prácticas más que todo de comunicación no porque hay una razón técnica para ello de hecho Semiciuf tiene una lista como de 20 una cosa muy enredada muy compleja que es solo para los médicos pero como esto también va dirigido al público general entonces hacen cinco en una hojita que quepan en una en una tarjetita entonces lo que han hecho muchas sociedades en Estados Unidos las primeras que empezaron es que después de las primeras cinco sacan otras cinco y después otras cinco ¿sí? entonces hay algunas sociedades que tienen hasta 15 o hasta 20 recomendaciones entonces yo creo que no hay ningún límite el límite es pues lo digamos entre entre más se contribuya a este ejercicio de autorregulación mucho mejor entre otras cosas se me olvidaba mencionar esto cuando las sociedades científicas o la profesión médica en general asume este compromiso de la autorregulación y ejerce y desarrolla actividades como esta más allá de las implicaciones técnicas y de las mejoras en calidad y de todo lo que queremos se genera un efecto muy positivo en términos de la relación de la profesión con la sociedad porque la sociedad empieza a ver que hay una profesión médica que se autorregula que ejerce esa función de agencia que ejerce esa responsabilidad por el autocontrol en respuesta al privilegio de la autonomía que le ha otorgado la sociedad y eso empieza a generar una dinámica muy positiva que ojalá en algún momento del futuro nos devuelva a esa práctica médica de hace 20 o 30 años donde el estatus del médico era mucho más respetado en la sociedad obviamente los intensivistas siempre están en un estatus muy alto porque están en una etapa muy difícil de la vida pero aún así y creo que en la pandemia ustedes también lo sufrieron aún así el deterioro de esa relación entre la sociedad y la profesión médica amerita unos remienditos y un trabajito para reconstruirla y creo que esta estrategia repito más allá de su contenido técnico es una forma de remendar un poquitico y de remachar ese contrato social y volver como a ese nivel de confianza que teníamos antes entre los médicos y la sociedad gracias ahora sí David tienes Andrés tienes el hola escucha apenas que tenga un problema está cruzando por el túnel y se va con por aquí con la conexión volví a entrar al túnel la pregunta puntual es aunque pues obviamente es claro que la mayoría de los médicos vemos un recelo y no con buenos ojos pues lo que plantea fue la nueva reforma a la salud que todavía estamos ya en el incertidumbre pero digamos desde la perspectiva de esa iniciativa si usted ve o detalla que de pronto exista algún elemento digamos como que se pueda ajustar pues como a la nueva reforma o cree que definitivamente va digamos como en contraria de 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 esta iniciativa o cree usted que algo digamos como destacable pues que de pronto haya como en sintonía pues como esa iniciativa bueno es una pregunta interesante porque es muy coyuntural yo creo que justamente con lo que acababa de mencionar en mi intervención antes de su pregunta doctor el tema de las relaciones entre la sociedad en general y la profesión es un tema que es secular no es de gobierno ni de ni de ni de coyunturas es un tema secular de hecho pues recuerden ustedes el juramento hipocrático tiene más de 2500 años entonces dentro de esa lógica de preservar o de o de recuperar la confianza de la sociedad en la profesión yo diría que con reforma o sin reforma hay que hacerlo cierto cualquier cosa que hagamos como profesión por darle la confianza a la sociedad de que nos estamos autorregulando nos va a servir en cualquier contexto de hecho estas iniciativas tipo choosing widely han funcionado en Estados Unidos que es un sistema de mercado puro han funcionado en Inglaterra que es un sistema público han funcionado en Japón y en muchos otros países que son sistemas de salud totalmente diferentes entonces sigue siendo relevante sigue siendo aplicable ahora ya específicamente frente a la reforma no sé si recuerdan ustedes el 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 escándalo diría yo no sé cómo decirlo el el boom que se armó cuando la ministra la entonces ministra Carolina Corcho dijo por ahí en la Academia Nacional de Medicina que los médicos se tenían que autorregular porque los médicos quebraban el sistema a punto de inducción de la demanda se acuerdan que eso le generó a ella pues una resistencia terrible ¿por qué? porque la reforma está asumiendo que los médicos se van a autorregular y entonces que no va a haber necesidad de controles por parte de EPS y eso es una de las razones por las que va pueden están previendo que se puede eliminar las EPS yo tengo mis reservas y la idea hoy no es conversar en profundidad sobre ese tema podemos hacer de hecho doctor Gil webinar sobre la reforma cuando quiera porque ese tema pues lo tengo estoy al día en eso ese es mi trabajo casi de tiempo completo ahora pero entonces en el tema de la autorregulación la reforma pone una excesiva confianza me parece a mí en la autorregulación y yo creo que la autorregulación no van a ser de la noche a la mañana por lo menos para que tenga la efectividad que se espera tener en términos de la utilización racional de los recursos del sistema de salud pero esta iniciativa de alguna manera es un pasito en ese sentido ¿cierto? si vamos entrando ya cinco sociedades por año pues nos demoraremos no sé 30 años ¿cuántas sociedades científicas son? como 60 nos demoraremos 12 años entonces pues no no es el ritmo que quisiéramos para tener una autorregulación como la que requiere el nuevo sistema que propone el gobierno pero nos mete en ese cuento nos mete en ese cuento y nos da como como que nos pone en sintonía con la necesidad de autorregular ¿no es cierto? porque en estos 30 años del sistema de salud desde la ley 100 todos los médicos en prácticamente todas las áreas de la práctica clínica empezaron a acomodarse a ese control de las EPS y de los auditores y de los controles externos que son contrarios a la lógica de una profesión y a la lógica de la autorregulación ¿sí? así sean médicos el auditor de la EPS no es el par del intensivista no es el par que está metido en la línea del frente tomando decisiones entonces realmente la autorregulación el elemento más crítico de la autorregulación es la autorregulación en el día a día y en el día a día la hacen ustedes con ustedes por eso se llama rendición de cuentas entre pares así la llamo yo entonces digamos específicamente con este proyecto de reforma esta iniciativa los pone a ustedes a pensar en esa lógica de autorregularse y de crear no solo esta sino nuevas iniciativas u otras formas de lograr esa autorregulación ojalá lo logramos hacer lo lográramos hacer lo más rápido posible pero pues eso tomará su tiempo doctor para terminar alguien pone una pregunta que es ajustada a esta otra última es si estas decisiones acertadas se podrían convertir en políticas de exigencia para salud pública para la práctica de la especialidad ¿cómo ve tan lejos que eso se convierta verdaderamente en una política de salud pública algunos dirán que eso es simplemente decirle a pues esa autorregulación que debería hacer algunos posiblemente les dará miedo pues dar esas recomendaciones que el día de mañana les exijan acerca de este tipo de recomendaciones eso inevitablemente puede pasar es decir voy a volver al ejemplo muy citado de las de las imágenes en columna lumbosacra una cosa es una recomendación de decir no solicitar imágenes de estudios de imágenes de columna lumbosacra en pacientes con dolor lumbar de menos de tres semanas de evolución sin signos de alerta ¿sí? entonces si el gobierno en algún momento dijera vamos a sacar un decreto o la vamos a poner en una ley que diga prohibido mandar imágenes a ver ¿quién va a tener los auditores el ejercicio de analizar las historias clínicas toda la información a ver si el paciente tenía menos de tres semanas de evolución si carecía de signos de alerta para prohibirle que haga eso no eso realmente no tiene no tiene ningún sentido y por eso las auditorías de las muchas de las auditorías de la GPS no así que todas pero muchos de los ejercicios de auditoría son unos ejercicios que crean mucho conflicto y mucha resistencia porque toman una norma y la aplican de manera igual en todos los casos como si no hubiera variabilidad y como si no hubiera incertidumbre por eso las recomendaciones por eso estas cinco listados listados de cinco se llaman recomendaciones no se llaman leyes ni obligaciones se llaman recomendaciones el médico sigue teniendo la autonomía para decidir cuándo se abstiene de acogerse a la recomendación ah sí esta persona lleva menos de tres semanas pero yo le voy a mandar el TAC porque es que esta persona tiene un antecedente yo no sé cuándo o vive a tres meses de no puede volver antes de tres meses por alguna razón el médico considera que en su leal saber entender es prudente abstenerse o sea no acogerse a la recomendación entonces por eso siguen siendo recomendaciones entonces volverlas una norma para que se cumpla al pie de la letra como si fuera un protocolo de vacunación pues no tiene mucho sentido entonces sería ilógico pensar que el gobierno tomara estas recomendaciones y sacara un decreto y después ustedes terminen limitándose a sí mismos con una serie de recomendaciones que en ningún momento pretendían ese grado de limitación de la práctica y de las decisiones médicas de nuevo la autonomía de la profesión para estar eximida o exenta del control de la sociedad implica la autorregulación por eso es un ejercicio interno entonces volver esto a ley sería incluso contrario a la lógica de la autorregulación porque si es autorregulación entonces no necesita ser una ley ¿cierto? Muchas gracias doctor Ramón Abel no sé si tienen alguna otra pregunta yo simplemente quería decirles que esta ya es una iniciativa que no tiene marcha atrás que la vamos a desarrollar desde el punto de vista de todos los intensivistas y yo creo que es muy importante para nosotros como lo decía al principio esto no solo es para el cuidado intensivo con relación a aquí es una pregunta que me parece importante porque tiene que ver con todo el actuar de nuestro de nuestra profesión pero aquí hacen si si verdaderamente eso podría ser adoptado por otras ramas de salud como enfermería fisioterapia en Colombia o si por ejemplo estas serían otro tipo de recomendaciones las de enfermería de coado intensivo podríamos sacar dos tipos o qué opina acerca de eso yo creo eso es una pregunta interesante primero decisiones acertadas como tal es una iniciativa de la asociación colombiana de medicina de sociedades científicas dirigida a las sociedades médicas cierto por qué pues porque finalmente las decisiones de diagnóstico y de tratamiento en su inmensa mayoría son tomadas por médicos cierto las demás profesiones claramente son parte fundamental de los equipos interdisciplinarios del buen resultado de una unidad de cuidado intensivo no depende exclusivamente de las decisiones del intensivista hay todo un equipo interdisciplinario y eso no hay ninguna duda sobre el particular pero en la medida en que todas esas otras profesiones estén tomando decisiones bajo incertidumbre y sean digamos beneficiarias del privilegio de la autonomía que da el artículo 17 de la ley estatutaria pues en principio uno diría que sí se podría cierto de hecho Manuel Giraldo fíjense lo interesante Manuel Giraldo que es el colombiano que está en Toronto él no es médico es bacteriólogo pero en las decisiones de uso por ejemplo hay una una recomendación muy bonita que es muy famosa y la van a ver seguramente ustedes de las unidades de sangre que los médicos siempre ordenan dos unidades de sangre y la inmensa mayoría de las veces nunca se utilizan las dos entonces dicen ordenes sino una si necesita la otra pues ordenen la parte y esa recomendación en el hospital de North York en Toronto tuvo todo el empuje desde el laboratorio clínico no desde los intensivistas ni los ni los cirujanos ni los anestesiólogos desde el laboratorio clínico se impulsó la iniciativa pero ya el detalle sobre si fue la sociedad canadiense de laboratorio clínico o la sociedad canadiense de anestesiología no recuerdo exactamente el detalle pero en principio digamos el principio de que si la profesión es autónoma está exenta del control de la regulación externa y por lo tanto tiene que autorregularse pues debería pasar yo creo que sí ¿cierto? pero la la iniciativa de sociedades científicas por el momento pues está dirigida a las sociedades médicas miembros de las sociedades científicas dentro de nuestra sociedad obviamente va a ser partícipe a todos los miembros no solo médicos sino no médicos que puedan participar en la en la discusión pues y que y que si tienen algunas de estas iniciativas que podrían ser analizadas en conjunto para decir que no es una buena práctica está totalmente abierta por supuesto ya cerrando muchas gracias doctor Ramón entonces por la invitación yo estoy seguro que lo vamos a tener en alguna otra oportunidad ya nos nos abrió la invitación pues y para nos abrió la puerta para invitarlo a hablar de otras cositas que a nosotros como intensivistas nos interesa mucho ya inclusive algunos por allá en el en la regional Antioquia me dijeron que bueno tenerlo pues para hacer una reunión con usted y nos pueda ilustrar un poquito más y yo creo que es importante ya para despedirnos yo simplemente quisiera agradecerle a todos los presentes y recordar que la ANSI somos todos y que y que verdaderamente hay una una cantidad de en este momento iniciativas postulaciones a director de cursos director de la revista y que queremos que todos participen muchas gracias doctor Ramón y y muy amable por su compañero pues por su compañía con nosotros muchas gracias a usted doctor Gil y a todos los asistentes muchísimas gracias y mis mejores deseos porque logremos coronar esta iniciativa con la participación de todos ustedes una feliz noche para todos gracias y y y y y y y y